...de que este fin de semana fue como el ensayo. Y infelizmente el fin de semana fue usado por muchos como si fueran las vacaciones. Ah, como si no pasara nada. Que no entendieron que el tema de esta cuarentena que se pidió, de este aislamiento social que se pidió, es precisamente para romper la cadena de contagio, como se hizo en China. ¿Qué medidas puedo tomar? Estás respirando claramente, no te vas a trabajar. Si voy a toser o voy a estornudar, hago esto. Me lavo las manos y me lavo muy bien, por lo menos 20 segundos. Enseñuelas a sus hijos. Este no es un momento para solamente decir, ¡ay, qué rico! Aprovecha la cuarentena para leer, para hacer lo que no hice. Es un momento para reflexionar cómo somos como sociedad. Este fin de semana ha demostrado que no, infelizmente. ¿Es abastecimiento de papel higiénico? ¿Vaciar los anaceles? ¿Esa es una conducta solidaria? Vamos a seguir hablando del tema y absolviendo dudas. El general Walter Martos, general en retiro, ministro de emergencia, nos acompaña esta noche para seguir resolviendo las inquietudes que hay en torno al estado de emergencia. Saca la población de que esta medida, si bien es una medida muy drástica que está tomando el gobierno y que requiere de un sacrificio de todos los peruanos, era una medida necesaria que teníamos que hacerlo conjuntamente el gobierno con el pueblo porque se trata de trabajar juntos para vencer este virus. Hemos tenido una experiencia, como tú muy bien has manifestado y hemos visto algunos reportajes, en otros países como España, como Italia, por no haber tomado las medidas drásticas desde un inicio y ir tomando medidas tibias, han entrado en una situación descontrolada y como tú bien lo decías, había que escoger a quien se le pone el respirador. Eso no queremos que llegue para nuestros ancianos, para nuestros padres, para nuestros abuelos, para nuestros hijos o para cualquier pariente que pueda estar en esa situación. Es por ello que esta medida se justificaba y teníamos que hacerlo, pero es una medida que tomamos todos los peruanos. Es una medida que estamos tomando todos los peruanos y en esta medida solamente dura 15 días. En estos 15 días todos los tenemos que sacrificarnos. ¿Que mi empleada puede venir para que me cocine? Por favor, cocine a su empleada, que su empleada se quede en su casa porque puede traer el virus y contagia a toda la familia. Proteja a sus hijos, proteja a sus padres, que puedan tomar el taxi aplicativo. Por favor, camina un poco y toma el taxi, el transporte público porque ahora no están más libres. Y, por favor, el mensaje es quédate en mi casa. ¿Cuál es el motivo de que están saliendo las Fuerzas Armadas? Para decir, por favor, por favor, a quien. A ver, aclaremos eso. Esto no es un toque de quedas, las Fuerzas Armadas diciendo que nadie sale a su casa. Las Fuerzas Armadas están saliendo a partir de la noche de la noche y a decir, por favor, compañeros, compatriotas, quédate en mi casa. Ayúdanos a combatir, proteja a ti. Padre, proteja a tus padres, proteja a tus padres, proteja a tus hijos, quédate en mi casa. Eso es lo que está saliendo a decir la Fuerza Armada en este momento.